¡Suscríbete al canal! 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 Tío, ya estoy al límite otra vez de vida Vaya caca de la vaca Vale, ya he conseguido bajar al siguiente nivel Lo que me ha costado, santo Dios Bendito y todopoderoso Lo que me ha costado no es ni medio normal Ni medio normal He gastado aquí un montón de cosas, tío Me parece horrible Lo que cuesta En fin, voy a seguir avanzando Porque es muy fuerte todo Vale, ya estoy en el nivel 90 A ver qué hay Una espada súper buena Madre mía, de 30 a 45 Me ha salvado la vida esta espada Me ha salvado la vida, literal Me voy de aquí porque no me la quiero jugar tanto Claro, ahora tengo la energía a tope Porque claro, como me toma Me toma un montón de pasteles de chocolate Quiero guardar uno, tío Porque eso es posible que me lo pidan para algún bundle O para algo Y por cierto, se me ha olvidado que tenía que ver a este hombre Para algo, ¿esto qué es? ¿Para qué quiero yo esto? ¿Cabeza de insecto? Madre mía, eso se lo queda a usted Y se lo mete usted por donde le quepa ¿Una cabeza de insecto? Me ha vacilado en mi cara el hombre ese Me ha vacilado en mi cara Vale, bueno, para acabar el día voy a aprovechar un poco el tiempo Limpiando un poco la granja Porque la verdad es que es lo único que puedo hacer ahora mismo Vale, pues ya he acabado Encima ya es tarde, o sea que muy bien Yo no sé qué voy a hacer con tanta madera, de verdad Yo no sé para qué sirve, qué función tiene Alguna tendrá, pero yo no la conozco Me imagino que será para construir cosas Pero claro Es que a mí me gusta tener dinero No me gusta gastármelo todo el rato En fin, voy a dormir Creo que hay un evento hoy, eh Vámonos Olé, esa riqueza O sea, soy bastante rico ahora mismo, eh Vale, creo que hoy hay un evento Pero no sé muy bien qué es Hoy es un evento, yo creo A ver, creo que es Eso del moonlight, no sé qué Pues eso ¿Esto qué es? Es mi padre Dice que ha flipado pepinos Porque ha visto a mi granja En el periódico local Dice, querida Mañana sobre las 10 pm Un extraño y precioso evento tendrá lugar Ah, es por la noche A las 10 de la noche Me voy a la playa Pero que es No sé muy bien de qué es Creo que hay estrellas fugaces o algo así Bueno, y que hago yo hasta las 10 de la noche Bueno, nada Voy a hacer mis cosas Vale, vamos a hablar con Lewis Para completar esta misión Y quiero llevarle las geodas Al herrero Al tonto del herrero Que nos cae súper mal Pero tenemos que llevárselo Y hoy creo que ya puedo hacer regalos ¿Veis? Pues eso voy a dedicarme hoy Yo paso a ir a la mina otra vez Nina A ver ¿Qué puedo llevar que le gusta a la gente? Aquí tengo otra geoda Me la debería de llevar El pastel de chocolate No Vale, ya he cogido bastantes cosas Para regalar Hoy es el día de la generosidad Anda, que tener que caerle bien A tus vecinos A costa de regalarles cosas O sea, imagínate que fue así En la vida real Más triste y más cutre Imposible ¡Mi sueño! Vale, le he donado Lo que he encontrado al museo Y me han dado un oso De peluche gigante Lo amo Me ha encantado Es el mejor premio Que me han dado hasta el día de hoy En este juego Me siento realizada como persona Vale, voy a seguir buscando A ver a quién encontramos Ahí está el alcalde Que tenemos que enterarle la misión Hola Buenos días Gracias Sí, te he ayudado Dena Que no me cuentes tu vida Bueno, madre mía Contándome su vida A ver 240 pavos Gracias Hasta luego Ojo Me he encontrado aquí con Abigail Y dice Imagínate que estás en unas vacaciones ¿Dónde te gustaría ir? ¿La playa? ¿A una cueva oscura? ¿Al bosque? ¿O a un supermercado? Pues a la playa Está el clarinete Dice que no le gusta Pero nada Bueno, a ver ¿Qué le doy a esta mujer? Le voy a dar un jade de estos Toma, niña ¿Le ha gustado? Dice ¿Cómo sabías que estaba hambrienta? Esto parece delicioso Bueno, bueno, bueno No sabía yo que te gustaba comer Piedras preciosas Pero bueno Allá cada cual con sus aficiones No seré yo la que me meta con eso Ojo a estos dos ¿Dónde van juntos? Ah, vale, vale Me creía que iban a hacer aquí Cosas perversas A ver Yo estoy aquí regalando Como si no hubiera un mañana O sea Yo flipo un poco De lo generosa que soy Toma, señor Un jade Te lo regalo para ti Ah, no le gusta Que sepas que eres un cuatro ojos Capitán de los piojos Y que te odio Adiós Se acabó tu relación y la mía Hasta luego, Mari Carmen Tío, yo pa Vale Ya quedan diez minutos Para la fiesta Y menos mal Porque estoy más aburrida O sea, estoy aquí dando vueltas Como si no hubiera un mañana Ya he empezado The Dams of the Moonlight Yilis Vamos para allá Vamos para allá A ver Es en la playa Entonces Está aquí al lado Y a ver ¿Qué es eso? Porque me tiene un poco intrigada Hola Buenas tardes ¿Si aquí no hay nada? Ah Que ponen velitas en el agua Ya entiendo Ya entiendo ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pregunto, eh Pregunto Ponen velitas en el agua Este hombre siempre está marginado Vamos a hablarle a la gente Vale Dice Me quedaré escondido Cuando lleguen las Yelis Yelis creo que es gelatina ¿Pero cómo va a venir gelatina? No lo entiendo yo eso muy bien, eh No sé No sé No sé No sé Bueno Voy a hablar con todo el mundo que pueda Porque yo creo que estaría bastante suculento Mira el mago Mira el mago ¿Ha venido también? Hola Buenas tardes Dice ¿Cómo me has encontrado aquí? Espera Vamos a ver Tampoco te estás escondido Que te crees un ninja de la vida ¿Sabes? O sea No te flipes Señor mago Mira Es que estoy en plan escondido Para que la gente cuando vaya a pillar droga Porque él es el camello del pueblo No les pille O sea A mí no me engañan Pero bueno Vale Y todos estos son los drogadictos Esperando a que no me dé cuenta Para pillar droga O sea Esa es mi teoría, eh Mi teoría Ya cada uno que piense lo que quiera Ah Esto es como una fiesta para despedir el verano Y darle la bienvenida al otoño ¿No? Yo creo Ah Vale Esto me cuadra bastante más No sé qué son las Yelis Que no sé qué son De verdad Yo por más que lo intento No sé qué son Yo Mira que lo intento aquí Mi inglés de Oxford Tiene límites Pero no sé lo que es A ver Una pregunta ¿Dónde está Alex? Ah vale Está ahí Alex Con esa que es mi rival absoluta Y la odio A ver Eh Vamos a hablar con esta señora rara Que siempre dice cosas graciosas Dice No se lo digas a Gus Pero estoy un poco decepcionada Porque no hay bufete esta noche Madre de Dios Vaya señora más rara Moonlight Es como Luz de luna Y dice Gelatina de luz de luna Lo estoy traduciendo fatal Porque es que no sé qué es De verdad No sé qué es Ah Un Yelifish Claro Es que dicen Yelis Pero yo no sé qué es Claro Es un pescado Que se llama Yelifish Pero si dice Yelis Pues dice Eso lo que hace En fin Uh Cuánta gente hay aquí Por Dios Vale Vamos a hablarle a Alex Ojo cuidado Dice No puedo creer Que el verano ya se acaba Me siento como si acabase de empezar Ya me pasa a mí Todos los años de mi vida O sea muy fuerte Y tú que te cuentas Espero que haya bebés este año Pero contigo no quería hablar Niña Quiero hablar con mi amigo Shane Dice mi amigo el Shane Los Yelis Se van Un año Y vuelven al año siguiente Es flipante O sea Flipado pepinos este hombre Y vale Con el alcalde vamos a hablar Estos dos tienen un rollo muy raro Estas personas tienen un rollo rarísimo Y me gustaría Porque muchas veces Hemos visto aquí al alcalde Y en plan Que sale uno Y luego sale el otro En plan Disimulando ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hablarle a Elliot Que es mi siguiente chorby Bueno paso ya Que quiero hacer algo Tú me dices algo interesante Y si has visto algo Pero que vas a ver Anda Tú flipas pepinos Venga Alcalde ¿Qué te cuenta usted? Dice Buenas tardes Ay no Las Yelis están cerca Veo una en la distancia ¿Y qué hago? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo quiero hacer algo ¿Y yo qué hago? ¿Cuál es mi función en este juego? No entiendo Nada Pero Nada Pero Nada O sea Lo que viene siendo Nada de nada Ah vale Que había que hablar Con el pescador este Dice Venga sí Vámonos Vámonos Que nos vamos en barco ¿A dónde nos vamos en barco? ¿Qué hago? ¿Esto qué es? Por Dios Bendito Hasta luego Mari Carmen No entiendo Lo que estamos haciendo La verdad Es una cosa de estas Que dices No comprendo ¿Y ahora qué? Tira el barquillo ese ¿Y qué? Por cierto Las velas que había por aquí Han desaparecido Me encanta Ah Vale Un jellyfish Es una medusa Vale Ahora me cuadra todo Vale 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 Ya lo entiendo Que vienen cuando acaba el verano Las medusas Ah claro Y yo diciendo gelatina ¿Sabes? ¿Cómo soy tan tonta? Por favor ¿Cómo? Bueno ¿Y qué pasa con las medusas? Estas Sí pues vamos A mí no me parece bonito Una medusa ¿Sabes? Me da miedo Me da Maldito miedo Pero bueno Mira los bebés Yo quiero un bebé Me lo llevo a mi casa Bueno pues nada Aquí estamos Viendo las medusillas A ver quién se mete A bañarse con ellas Que verás Cómo va a salir ¡Oh! ¡Qué chula esa! Esa viene conmigo ¡Viene conmigo! ¿No? Esa está aquí conmigo Vamos Si está aquí conmigo Por algo será Esto es el destino Digo eh Digo A lo mejor Me la estoy jugando un poco Pero yo creo que sí ¡Se ha acabado! Ha sido una experiencia Súper enriquecedora O sea Se lo recomiendo A todo el mundo Madre de Dios En fin Voy a dejarlo por aquí Porque ya he tenido Bastante por hoy Así que nada más Suscríbete si quieres Si no lo estás Déjame tu like Y tu comentario Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.